El derecho a la educación es un factor de potencia de llegar a ser. El derecho a la educación realmente tiene que ser un activo vivo, accesible, que no esté escondido en algún lugar. Debe ser accesible independientemente de cualquier sector al que uno pertenece, independientemente de cualquier cultura, de cualquier religión. El concepto de educación en Manos Unidas radica en reconocer la dignidad de las personas a las que atendemos. Eso les concede un valor incalculable y único y nos obliga a mirarlas con mucho respeto. En segundo lugar, afirmar sus derechos a pesar de su vulnerabilidad o su fragilidad. También acercarse a ellas con una mirada de confianza que evita ser invasivos e indiferentes también. Es a través de la educación que permitimos que las personas sean los protagonistas, agentes de su propio desarrollo. Es la educación la que permite a pueblos y naciones avanzar. La educación debe ser aquello que nos permite estar al día, desarrollándonos en una sociedad que tiene nuevas exigencias. Luego la alfabetización es la base de un proceso de crecimiento que debe estar siempre siendo adaptado. No nos debemos conformar con el modelo educativo. Debemos estar siempre actualizándolo, adaptándolo a las nuevas necesidades, para poder tener competencias para la vida, para poder desarrollarnos individualmente, pero también colectivamente. La educación en los países del sur es para nosotros un medio para dignificar la vida de estas personas. Responde a las necesidades recurrentes que tienen las personas y las comunidades. Y en función de eso proyectamos. Cada una de las personas de esa comunidad se han de sentir, son responsables de su futuro. Tienen una tarea específica que nadie puede hacer por ellos. Desde el año 2017, gracias al apoyo de Manos Unidas, la Asociación Atil, empartenariado con el Ministerio de Educación Nacional de Marruecos, ha puesto en marcha un programa piloto en centros públicos de educación secundaria, donde se trabaja para promover la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos, la equidad y la promoción de valores ligados a la ciudadanía y a la cultura democrática. El programa promueve actividades con padres, educadores y representantes de la sociedad civil. Intentamos inculcarles estos valores para que dentro de su propia comunidad se organicen para proteger siempre a los más vulnerables. Abrimos posibilidades de desarrollo a las personas y a sus comunidades a través de proyectos de cooperación al desarrollo de la mano de nuestros socios locales que nos permiten bien construir escuelas, equiparlas. También llevamos a cabo proyectos de capacitación de formadores y maestros. Desde el año 2016, estamos trabajando con manos unidas para que esa educación llegue a los más desfavorecidos, a los más vulnerables. Empezamos un proyecto muy pequeño, muy sencillo. Lo primero fue la construcción de un aula en la zona rural, en el norte del país. Desde entonces, hasta ahora, seis años después, el colegio ha crecido. Hoy día ya son más de 600 los niños y las niñas que se están viendo beneficiados de este proyecto. Nuestro colegio, Saint Clare de Chiuzzi Primary, ha optado por una educación que sea realmente transformadora, que sea inclusiva, que sea innovadora, pero que sea además para todos, que sea una educación que ayude a los más vulnerables a mirar al mundo con expectativa, con esperanza, creyendo en un futuro mejor. En algunos rincones de este mundo global, todavía tenemos mucha dificultad de acceso, por ejemplo, de las mujeres, de las niñas, a la alfabetización, pero también al desarrollo máximo de su potencial educativo. No puede ser. Debemos plantear la prioridad de la rotura de estos círculos viciosos en algunos ámbitos de la sociedad donde no se ejerce este derecho por condiciones previas. Manos Unidas también trabaja aquí, en los países del norte, para despertar conciencias dormidas y sacudirse de encima la indiferencia y colaborar activamente a esta llamada que nos hacen los hermanos del sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!